Bienvenidos a Oaxaca, un gusto verlos después de la experiencia del día de ayer, espero que la hayan pasado todos muy bien con la presentación de nuestro Dreamliner, la verdad es que es para mí a nombre de todos los que colaboramos en Grupo Aeromíxico darles la bienvenida a esta segunda edición de Volando Juntos de nuestra premiación de nuestras principales socios comerciales a nivel mundial. Para mí particularmente representa un gusto, un orgullo y un motivo de gran satisfacción estar en Oaxaca, una tierra que en los próximos días descubriremos cosas maravillosas, una tierra que tiene todo el encanto de México y es una tierra en donde además tuvimos mi esposa Ana Laura y yo que me he hecho de vivir tres años y por lo tanto lo queremos muchísimo. ¡Bravo! 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 Quiero igualmente pedirle a mis colaboradores, al equipo de colaboradores, los directores de cada una de las divisiones México, Estados Unidos, Canadá, y la división internacional, Mario Rosa, Daniel Cuenta y Oscar Metria que me acompañen aquí al frente para igualmente decirles a nombre de todos que somos, sus ambiciones, por favor pasen donde está que todos nos conozcan Mario Oscar y bueno, está todo un equipo de profesionales del Grupo Aido México y bueno, pues en verdad como les digo es un motivo de gran orgullo para todos nosotros poder estar con ustedes estos tres días esperamos que sean maravillosos para nosotros ya lo es por el solo hecho de estar con ustedes y de poder compartir estos días y conocer insisto y recordar muchas cosas de esta maravillosa tierra para todos, como le dijo ayer el doctor Conesa, como le dijo el ingeniero Cricio para el Grupo Aido México nuestra misión de futuro es crecer y lo queremos hacer con todos ustedes, lo queremos hacer trabajando con ustedes y sabemos que tenemos todo su apoyo para lograr grandes cosas sabemos que tenemos también algunos invitados de Estados Unidos de Europa en Guadalicuil la bienvenida en inglés y lo queremos hacer con todos los que están visitando los Estados Unidos from England from Japan from Canada from Canada this is a great place for Mexico you're going to find here a great beauty in both of the traditions great cuisine and especially great people from Guadalcan we're very pleased to have you here we're very pleased and here with me is David Cuentgar our VP from Mexico Oscar Mejia who you know from the United States and Canada who you know from the United States and Mario Rosas who runs the International Division we on behalf of all the team who is here with us we want to welcome you to Oaxaca we want to welcome you as well to this weekend with us we're very very pleased to have you here and we thank you so much for this opportunity our vision for the long term as you heard last night from Mr. Conesa and Mr. Crisio is to work is to keep working with you to develop and to grow there is a very aggressive and we really envision to be the leader in the world not only because of the coverage that Iowa Mexico has had because of the service and especially because of the people who everyday work with you and serve you thank you so much for being here we really appreciate it thank you